Ya está dentro de los partidos de los jornales. De acuerdo con las autoridades, el accionar delictivo de estas personas se daba en el nordeste antioqueño, especialmente en el corredor entre Porce, Puente Gavino, Vereda La Clara y el municipio de Gómez Plata. Señalado ser integrante del crimen organizado Clan Úsuga, dedicados a la comisión de varios delitos, entre ellos el tráfico local de subproficientes, algunos desplazamientos y vinculados a algunos casos de homicidio que se han presentado en este sector. Con las investigaciones se busca afectar las estructuras delincuenciales que le hacen daño a la población. En total fueron capturadas seis personas, tres hombres y tres mujeres. Se les incauta dos armas de fuego tipo pistola, una con supresor de sonido y otras dos armas de fuego tipo revólver que se encontraron allí en el sector. Igualmente incautamos estupefacientes y dinero producto de esta actividad ilícita. La estructura criminal se dedicaba a extorsiones, amenazas, desplazamiento forzado y tráfico de armas de fuego y estupefacientes. Cuatro de los capturados quedaron con medida de aseguramiento intramural. Tanto la mujer embarazada como el adulto mayor les fue asignada la detención domiciliaria. ¡Gracias!